Todos los soles que están por venir, a tu lado, allí estaré Allí estaré cuando llores, allí estaré para ti, solo para ti Allí estaré cuando llores, allí estaré para ti Allí estaré cuando llores, allí estaré cuando llores, allí estaré Allí estaré cuando llores, allí estaré cuando llores. ¡Suscríbete al canal!